Tauro, tarot, veamos cuál es la energía para ti esta semana. No olvides darle like para más contenido. Recuerda que es una lectura general. Voy a empezar dándote un signo zodiacal y una fecha. Aparece siete días después de haber visto este video. Aparece el signo de acuario, escorpio y sagitario. Iniciales para ti. Puede coincidir con el nombre o el apellido de la persona con la cual vas a tratar. Te vas a ver, será importante para ti. Te vaya a contactar o muy probablemente tenga algún significado contigo esta semana. La letra S, la M, la D y la W. Mensaje general para ti. Recuerda que nada es casualidad en la vida. Y si estás aquí probablemente es un mensaje espiritual que te quieren dar. No olvides darle like para más contenido. Ahí está. Energía principal. ¿Qué viene a tu favor esta semana? ¿Qué viene en contra esta semana? ¡Wow! Muy bien. Energía principal. La carta del ocho del diez de oros. El diez de oros generalmente representa dinero, representa abundancia, representa satisfacción, tranquilidad, representa compañía, representa felicidad, representa reencuentros, representa sentirse acompañado o estar al lado de la gente correcta. Es una excelente semana, ¿sabes? Dice que vienen cosas buenas, noticias buenas, oportunidades buenas y sobre todo dinero en tus manos. La carta del diez de oros me asegura que será una semana magnífica de muy buenas noticias. La carta que acompaña es el caballero de Báculos. El caballero de Báculos habla de rapidez. Dice que será una semana que se te va a pasar súper rápido. Una semana donde vas a estar con mucho estrés. Así que te invito a que mantengas la calma. A pesar de todo, mantén la calma, mi querido Tauro. No te me estreses porque el que se estresa hace las cosas a medias. A tu favor, veo muchas oportunidades sentimentales. A tu favor, veo mucha gente que te ama y te quiere a tu alrededor. A tu favor, con el nueve de copas observo mucho amor propio. Veo cambios físicos, emocionales y espirituales en ti. A tu favor, viene la abundancia. A tu favor, viene el dinero. A tu favor, viene la prosperidad. Si no tienes empleo, más o menos en nueve, diez días hay la oportunidad de un empleo para ti. Te lo voy diciendo desde ya para que te vayas preparando. En tu contra, sale la carta de las relaciones sentimentales. La carta que dice que por ahora no es un tiempo para tener pareja. Siento que si estás esperando eso de alguien, no lo veo venir para esta semana. Por eso sale en contra. También sale en contra porque veo muchas barreras o obstáculos que se están poniendo entre tú y la persona que te interesa. Esto no es casual, te lo digo ya mismo. Esto no es casual. Esto parece ser una energía que trae o tú o la persona de tu interés que no le deja avanzar, no le deja rehacer su vida. Por lo tanto, si tú quieres cambiar esto, sí o sí tendrías que hacer este ritual. Vas a colocar un huevo debajo de tu cama. Si tú duermes solo o sola o trata de dormir solo o sola este día, colocas un huevo debajo de tu cama. Al día siguiente vas a coger el huevo y lo vas a pasar por todo tu cuerpo. Y ese huevo tendrás que irlo y estrellarlo en un lugar fuera de tu casa. Con esto que va a pasar, la energía se va a absorber y se saldrá de tu cuerpo, de tu habitación, de tu cama. Y esto hará que la situación sentimental mejore con la persona de tu interés. Listo. Dice que será una semana donde veo muchas críticas hacia ti, donde te van a estar persiguiendo, mirando mucho. Una semana donde quizás sientas que tus amistades no son del todo leales o sinceras contigo. La carta del ocho de báculo, sobre todo del trabajo. ¿Listo? Hablo del trabajo. Amistades del trabajo no son leales y sinceras contigo, porque estas amistades del trabajo en realidad son tu competencia. ¿Listo? Si no tienes empleo, muy probablemente sea que las amistades de la persona de tu interés o las amistades de tu pareja o las amistades de tu familia no son del todo sinceras contigo. ¿Listo? Porque tu entorno real, tu entorno cercano, lo veo muy leal, muy sincero. Son personas que te aman y te quieren. Lo veo más que todo en el entorno extra. ¿Listo? Respecto al amor. La carta de la torre. La torre habla de intermitencias. Me puede estar diciendo que en el amor esta semana será muy intermitente el accionar tuyo con una persona o la persona contigo. Veo que viene, vuelve, desaparece, sale, desaparece, entra, desaparece. La torre habla de algo incierto. Vuelve y me dice el tarot que no ve una relación formal o estable para esta semana. Lo que ve son intermitencias y muchísimas dudas, tanto para ti como para la otra persona. La carta de la reina de espadas. Esto es porque hay alguien más. Lastimosamente tengo que informarte que la persona que a ti te interesa está siendo lidiada o está siendo de pronto perseguida o está siendo, podría decir, manipulada por alguien más. ¿Listo? Y es por eso que de pronto las cosas no avanzan de la manera que tú quieres. ¿Listo? Siento que esto podría tratarse de brujería. Siento que la expareja de la persona que a ti te interesa probablemente pudo haberle hecho brujería y por eso es que las cosas entre ustedes no fluyen para rehacer la vida o empezar algo de cero. Dice que esta situación tienes que hacer este ritual para quitar porque si tú te involucras, ya sea íntimamente o incluso con un beso con esta persona, esa energía se pasa a tu cuerpo. ¿Listo? Solteros y solteras. La carta, la rueda de la fortuna. Vienen cambios para ustedes. Veo pretendientes, veo opciones, veo personas. Te invito a que te abras a las posibilidades sentimentales. Yo te invito a que esta semana, por favor, abras tu puerta, la puerta de tu corazón para que permitas el ingreso, para que permitas la entrada de otras personas. Hay una persona físicamente muy atractiva, muy pero muy atractiva, que te va a gustar. Veo que a primera vista ves a una persona y quedas flechado o flechada. Esto será en un lugar público y dice que parece ser que esta persona es alguien que conoce, tienen amigos o personas en común que se han tenido en redes sociales o se han visto antes o que probablemente después de este encuentro se puedan tener en redes sociales. Lo que es claro es que esta semana en una cita que vas a salir en un lugar público donde hay varias personas, vas a ver a una persona y te va a gustar físicamente y después de esa vista es muy probable que tú te sientas interesado por esta persona o esa persona por ti. Listo. Solteros y solteras, ¿qué viene? Alguien nuevo es una persona mayor que tú, es una persona con gustos distintos a los tuyos. Para las personas que me preguntan por alguien en este momento, la carta del 10 de copas te veo con mucha ilusión de tener una relación con esta persona o quizás te veo que de pronto estás empezando a sentir de más por esta persona. Lo que me disgusta de estas cartas es que veo que no es el momento propicio para eso, que veo que de pronto Tauro se está entregando de más y no está mirando la realidad de las cosas. La carta del 5 de espadas representa pelea o guerra que tendrías que empezar a actuar o hacer para defender o para quedarte con esta persona de tu interés. Vuelvo y te lo hago saber por qué, porque esta persona tiene una expareja que le persigue y le hace brujería y demás para atraparlo o atraparla, para no dejarle fluir, para no dejarle rehacer su vida. Y esto está implicando dolor, llanto, tristeza o incluso que las cosas no se den de la mejor manera con esta persona. Créeme que es alguien que te quiere, créeme que es alguien que quizás le llamas la atención, que quizás le gustaría ver qué pudiera pasar contigo. Pero ¿qué pasa? Que esta persona está atrapada energéticamente y ni siquiera es su culpa porque esta persona realmente sí quiere, lo que pasa es que no le da la energía. Mensaje especial para ti, la carta del 3 de copas. Mira, ahí está. Por más de que esta persona quede, la energía de su expareja está allí presente. Por lo tanto, es que no puede influir de la mejor manera. No esperes una relación de esta situación, por lo menos no esta semana, porque lo que veo más bien esta semana es que habrá un retroceso en lo que ya se había avanzado. Listo. Hasta el ritual que eso lo puede mejorar y cambiar todo. Vienen las parejas, la carta del ermitaño. Las parejas hablan de lentitud, habla de algo que se provee o se ve para largo plazo. Habla un poco de desespero. Quizás es porque no están juntos en este momento o porque quizás están esperando algo a favor, a favor de tu pareja. Y la carta de la justicia divina dice que estará, que estará, pero que viene un poco lenta. Así que hay que tener paciencia y no perder la fe. El 2 de báculos representa prontitud. Dos semanas exactamente para algo que están planeando o pensando en pareja. Veo una celebración, un aniversario, una fiesta, algo porque veo a tu pareja buscando un detalle para ti o tú para tu pareja. Listo. La carta de la muerte me está anunciando. Hay un posible luto de parte de tu pareja. Listo. Es decir que un familiar cercano a tu pareja puede fallecer o un amigo cercano que ustedes conocen. Así que se van a estar enterando del fallecimiento esta semana. Para las exparejas, la carta del 6 de báculos. Aunque abre los caminos para rehacer su vida, siento que es una persona que aún guarda sentimiento y cosas por ti y aún le afecta y le duele el no tenerte al igual que tú. Sin embargo, para las exparejas no es buen momento para el retorno. Dice que las cosas permanecerán igual. De hecho, la vida y el destino les estará poniendo a cada uno de ustedes caminos opuestos, caminos distintos. Aunque se encuentren unidos en cuerpo, alma y espíritu, son personas o son ustedes dos personas que no están destinadas para retornar o para estar juntos en este momento. La carta de la justicia. Y créeme que será la mejor decisión que el destino puede tomar por ti. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás no estarás de la mejor manera con esta persona. Quizás para ti hay alguien más que te puede brindar lo que tú te mereces. Y veo que la próxima persona con la que vas a tratar es una persona que trabaja en el área de la salud o estudió eso o quizás si tú eres del área de la salud, será una persona que conocerás trabajando. ¿Listo? Mensaje final para todos. La carta del rey de báculos. La mente tiene poder, así que yo empiezo a crear desde la mente hasta los sentimientos, el desamor, incluso el rechazo. Like para más contenido. Te veo la próxima semana con más predicciones.